El ascenso al poder de la Federación empezó hace años. Cuando los grandes desiertos quedaron destruidos, las superpotencias se hundieron. Tras ellas, empezó a alzarse la Federación. La Federación fue devorando país tras país. Y después, avanzó implacable hacia el norte. Tras volver Odin contra nosotros, la Federación se hallaba a las puertas de los propios Estados Unidos, lista para rematarlos. Nos creyeron débiles, una presa esperando caer. Luchamos cuanto pudimos hasta llegar a un sangriento punto muerto. Y aquí, más allá de los cráteres de la tierra de nadie, nos encontramos librando una guerra contra un enemigo más poderoso. Viking 6, ¿está ahí? ¿Hesh? ¿Logat? Recibido, sí. Estamos aquí. Adelante. Están llegando informes. Dallas cayó anoche. El mando quiere otro barrido del muro cuanto antes. Ah, mierda. ¿Algún superviviente? Negativo. Siento no haberte despertado, pensé que te vendría bien dormir. Calma, chico. Escucha. Rayleigh, he encontrado algo. Rayleigh, he encontrado algo. Coge el equipo, vamos. Equipo 2, ¿están cerca? Negativo. Estamos fuera. ¿Tienen algo, muchachos? Rayleigh, sí. Lo estamos comprobando. Recibido. Aseguraremos la salida. Corto. Ester,�hányos. Tisztán. Isten, Isten. Ester, chico. No, 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 no. Ester, chico. Despejado. Puede venir. Está cerca. La puerta. Derecha. La puerta. Vamos allí. Nos vemos en el muro. Vamos para allá. Recibido. Ahí está. Machacado. Pero aguante en pie. ¡Eh! Sargento. ¿Sección asegurada? Hay que peinar este lado del muro y habremos acabado. Por la izquierda. Será rápido. Los veo en la gasolinera. Entendido. Rayleigh. Rayleigh. Busca. ¿Oyes eso? Hay alguien ahí fuera. Espede a Rayleigh. Si ataca al blanco, dispare a matar. Cárgueselos. ¡Me disparan! ¡Tenemos fuerza! Rayleigh, ¡vá! Rayleigh, ¡quieto! Más reconocimiento. Llevan cinco este mes. Dos, uno. Otro encuentro con reconocimiento. Nos vemos en Overwatch. Tenemos que reagruparnos. Recibido. ¡Vamos para allá! Rayleigh. ¡Ven! ¡Me cago en! ¡Déjalo en paz! Su país caerá tan fácil como su gente. Ejecutan civiles. ¡Vamos, vamos! Rayleigh, ¡ve! ¡Tacto treinta metros! ¡Cóbranme! ¡Movimiento! ¡Vamos, vamos! ¡No me quedan vendas! ¡Atención a la una! ¡Perdimos uno! ¡Vamos, a la una! ¡Ha caído! ¡Vamos, a la otra! ¡Vamos, a la otra! Por aquí. Rayleigh, ¡sigue! ¡A todas las unidades disponibles! ¡Compreste con la Federación en el muro! ¡Necesitamos refuerzos ya! ¡Revito los atacan! ¡Los recibimos, Lancer Humo! ¡Vamos para allá! ¡Recibido! ¡La toda suerte verde en nuestra oposición! ¡Rápido, el muro! ¡Vamos, a la otra! ¡Incresistente! ¡Señor! ¡Recibido! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Voy a cajar! ¡Dispara! ¡Contáctalo, este! ¡Me voy! ¡Gracias! ¡A las luces! ¡Gracias! ¡A las luces! ¡A las luces! ¡A las luces! ¡Gracias! ¡Loidas! ¡Ah! ¡Gracias! ¡A las luces! ¡Oh, no sigo de Originally! ¡Gracias! ¡ 빡ame la mano! ¡Voy a Blacks! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!